Dada la necesidad que se tiene de que los diferentes prestadores de servicios turísticos en el estado de Jalisco ofrezcan una atención especializada e incluyente para las personas con discapacidad, la Secretaría de Turismo Estatal ha hecho público un manual de atención para personas con discapacidad. Este manual obedece precisamente a la necesidad de poder generar servicios de calidad y sobre todo con valor a personas también que tienen discapacidad. Y que también están haciendo turismo. Finalmente son huéspedes, son comensales, son parte importante de la industria y para este caso nos reunimos y definimos qué acciones tendrían que ser las conducentes, cómo tiene que ser el trato, cómo se tiene que diferenciar una discapacidad de otra, cómo podemos apoyarlos de mejor manera, si están consumiendo, si son huéspedes, si son comensales o si son clientes de mi negocio y que lo hagamos de la mejor manera que finalmente también son parte, como te comento, de los clientes prácticamente que son parte de la industria trámica. Este manual incluye tanto una descripción de los términos correctos que se deben utilizar para referirse a este sector de la población, como los espacios adecuados que se deben facilitar en cada negocio y la atención adecuada que se les debe brindar. Primero es identificar las diferentes discapacidades, las que son motrices, las que son visuales, las que son auditivas, las que son de alguna manera diferenciadas ya. Estuvimos trabajando con diversas asociaciones, estuvimos trabajando con diversas entes, tanto públicos como privados, que nos permitieron ir acompañando esta definición y sobre todo qué tengo que hacer. Te pongo un ejemplo, si yo recibo en un restaurante a una persona con discapacidad motriz, qué tengo que tener para poderle hacer más cómoda su estancia. Tengo rampas para que pueda acceder, los baños tienen espacio adecuado para que puedan ser utilizados por esa persona, que puede identidad de ruedas o puede ir en andaderas, que en los servicios se puedan dar. Si tengo una persona con discapacidad visual, tengo yo un menú en baile, tengo algunos elementos que le puedan apoyar para fin de que él pueda sentirse más seguro. Son elementos que se suman precisamente con esa visión, primero de inclusión y segundo, pues también que le abonan al servicio a los propios espacios. Además del manual escrito, se pretende que personal de la Secretaría de Turismo brinde una serie de capacitaciones en línea y gratuitas para los prestadores de servicios turísticos que quieran conocer más sobre este tema. Las capacitaciones se ofrecerán dos al mes, unas presenciales y otras virtuales, en sitios turísticos y serán de manera gratuita. Las primeras serán el 4 de mayo que será presencial y serán en Cuatecomate. Cuatecomate es nuestra playa incluyente de Jalisco y que evidentemente no solamente esté equipada, sino que también requerimos de la capacitación de los prestadores de servicios para que podamos cerrar el círculo y esa persona esté atendida con dignidad y sobre todo con mucha asertividad. Y luego tenemos una que va a ser virtual para Puerto Vallarta y será el 18 de mayo. Este manual también lo pueden descargar tanto en las instituciones públicas como privadas, así como los prestadores de servicios turísticos, ya que establecen inmediatos y protocolos de atención digna para las personas con alguna discapacidad. Te puedo comentar también que los contenidos del manual fueron perfeccionados por representantes de organizaciones civiles, de personas con discapacidad intelectual, motor y visual, psicosocial, auditiva y múltiple para asegurar su correcta implementación en la vida cotidiana. Lo haremos en los pueblos mágicos de Jalisco. Ya existen diagnósticos para identificar áreas de mejora y propuestas de intervención que los municipios podrán realizar de manera voluntaria para garantizar que cumplan con las normas técnicas oficiales en esta materia. O sea, son elementos que incluyen las acciones que tenemos que hacer tanto en el gobierno del Estado, la sociedad civil y obviamente en los propios municipios y sobre todo los que tienen un alto nivel de flujo turístico, lo que evidentemente sería muy recomendable lo aplicar.